Recibimos pidiéndonos este programa. Más adelante le iremos algunas. Hoy tendremos todos los videos que hizo nuestra amiga Selena y anécdotas de cómo se realizaron estos videos. Nos acompañarán personas que estuvieron muy cerca de ella en sus momentos de triunfo, como Álvaro Torres, los Barrio Boys, Pita Zudillo y su hermano Aby Quintanilla. Acompáñanos también en este recorrido del talento de Selena, hoy en Onda Más. Nos encontramos en Corpus Christi, ciudad tejana que vio crecer a Selena en sus recientes años de carrera artística. Y hoy, a través de sus videos musicales, vamos a estar con ella. Selena hizo siete videos musicales, de los cuales ustedes han disfrutado en algún momento aquí en Onda Más. También se crearon videos para las canciones Tú, Solo Tú y I Could Fall In Love, que también hemos visto aquí. Pero comencemos al principio con la carcacha. ¿Y quién mejor para acompañarnos en este recorrido que su hermano Aby Quintanilla? Aby, ¿qué tal? Queremos que nos hables un poquito de la carcacha, sobre ese video. Bueno, este video se realizó en Monterrey, se hizo en Monterrey. En México. En México. ¿Cómo fue grabar el primer video para Selena y los tiros, digamos, el primero? Bueno, no pensamos que era tanto trabajo hacer un video y también no creo que mucha de la gente piense que es mucho trabajo. Como hacer un show como Onda Max, pero mucho tiempo hacerlo. Es mucho trabajo, es muchísimo trabajo. Yo recuerdo ese día fue demasiado caliente. It had to be about a hundred degrees outside, como si en algo, pero adentro, sin aire escondicionado, sin nada. Carcacha, pasos, pasitos, no dejes de tambalear. Carcacha. ¿De qué álbum sale la carcacha? Salió del LP Entre a mi Mundo. Eso fue en el 92, ¿no? De este mismo CD salieron canciones como La Flor, que ganó muchos premios, ¿no? Premio Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro. Y... I'm going to talk in English here a little bit, but I won't get all tongue-tied. But I remember that day, cuando llegamos del aeropuerto, cuando llegamos del aeropuerto ahí en Miami, estamos en el limousine y Selena estaba platicando con la muchacha que estaba encargada del show y quién fue el nominado, quién fue los nominados y bla, bla, bla. Y Selena dijo, pues, son artistas grandes, ¿por qué nos trajeron para acá? Nomás a perder. Y dijo la muchacha, no debes de pensar así. Sí, yo recuerdo esa noche, nunca voy a olvidar su expresión en su cara. No solo ganó como mejor canción del año, sino que la noche la coronó de triunfo, ganando como mejor artista femenina de la música regional. ¡Selena! ¡Uh! 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 Y mejor álbum del año, junto a La Mafia. La Mafia y Selena. Así de triunfante comenzaba su carrera nacional con el álbum Entre Mi Mundo. Cuando llegamos a Los Ángeles y llegamos al site, donde se iba a hacer la producción para el video, toda la gente, los extras que estaban en el set, were all dressed en bandas outfits. En estilo banda, siendo que el productor se equivocó. y él pensó que toda la música mexicana era gringo, pero él pensó que toda la música mexicana era gringo. Pero él pensó que toda la música mexicana era gringo, pero él pensó que toda la música mexicana era gringo. Sí, por eso sí. ¿Y Selena qué dijo? ¿Qué pensó de eso cuando llegaste? Selena llegó y... Y ella pensó que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Esto es yo, Selena. Entonces, para el video, ¿la llamada fue grabada en California? Fue grabada en Long Beach. En Long Beach. En Long Beach, arriba de un techo de una casa, hay beach house. Un beach house. Y cuéntanos un poco más que fue el día, un día bueno de producción. Fue un día de... Yo creo que duró este video como unos 23 horas. Yo creo que en ese LP fue cuando comenzó el nuevo estilo de Celine a cambiar. Con no debes jugar y la llamada. Así, estilo cumbia pop. Y las influencias de ella cuando ustedes estaban creciendo, eran de todo tipo. Bueno, aprendimos en música en inglés primero, The Eagles, Boston, The Jacksons, Michael Jackson, Janet Jackson. Estos fueron los influencias de nosotros. Cuando movimos a Corpus, hay mucho más gente mexicana. Y es cuando comenzamos a poner atención de la música. Latina. De nuestra cultura. Tenemos el siguiente video con Selena, La Llamada. Regresamos en un momento desde Corpus Christi con el programa que tú nos pediste. Especial a Selena, aquí en Onda Más. Hasta el momento de La Llamada, que vino de su álbum Selena Live, y de donde tuvo otro sexo, por ejemplo, como Una Flor, Selena era mayormente conocida por el público tejano y mexicano. Así es. Para lograr un crossover a otros públicos, las casas isqueras a menudo forman dúos con cantantes famosos en otros estilos de música. Como es el ejemplo de Selena con el cantante salvadoreño de música romántica Álvaro Torres. Pero, ¿por qué mejor no escucharla del propio Álvaro que estuvo platicando con Antonella? Álvaro, qué bueno que puedes haber estado hoy con nosotros en este programa, ya que es tan especial y es dedicado a Selena. Y tú, que ya estás a compartir un momento de tu vida junto a ella, con el video Buenos Amigos. Claro que sí. ¿Nos quieres contar un poco la experiencia que tuviste? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Era una persona muy cálida cuando yo la conocí. Sí. Bueno, yo ya tenía novia en ese tiempo y quizá por eso yo no hice ni siquiera el intento de... Ah, sí, pero tenías ya cansado. Pero sí, cuando yo la conocí, la verdad, ella me gustó muchísimo. Físicamente era una mujer muy atractiva, muy bella. Me surgió la idea de hacer el dueto con ella, pues yo ya tenía lista la canción porque... O sea, yo escribo y escribo y de repente lo que no grabo, lo guardo. Y en esa ocasión, pues, se me ocurrió de que podía ser una buena idea, un buen proyecto. Lo propuse al señor José Bejar, que a su vez lo habló con Selena y ella gustosamente aceptó la invitación. Hicimos el proyecto, fue un gran éxito y prácticamente fue la canción que dio a conocer a Selena fuera de lo que es el mercado texano. Selena para mí fue un personaje muy querido, una amiga bien especial, muy ejemplar. Ejemplo de humildad, de que pese al gran éxito que tenía, porque estaba ganando todo. Estaba allá arrasando con todo y sin embargo era accesible y era una persona que hablaba con todo el mundo. Lo cual encaja bien conmigo porque a mí me gusta ser una persona muy accesible con todo el mundo. Y con ella nos entendíamos muy bien por eso, ¿no? Y creo que por ese lado la canción pasó a ser para mí de las piezas más especiales de mi trabajo. Y va a perpetuar su memoria a lo largo de mi vida. Cuando regresemos estaremos disfrutando de donde quiera que estés junto a los barrios boys y también hablaremos sobre la producción de este video. Aquí en este programa muy especial de Onda Mac. Otro público habría de convertirse en fanáticos de Selena. Cierto, este es el público al este de la nación donde la música hip hop es mucho más popular. Y esta vez un dúo con los barrios boys le abrió las puertas a Selena, permitiendo que este público se enamorara de su talento. That's right. Donde quiera que estés, tremendo head, grabado por Selena en los barrios boys y firmado en las calles de Nueva York. Así que, se lo disfruten, ¿eh? El primer encuentro de los barrios boys con Selena, ¿cómo fue? Fue la primera vez que nosotros nos enteramos que la Casa de Quiera quería que nosotros cantáramos un dueto con Selena. Nos enseñaron videos de ella y escuchamos varias canciones de ella. Y cuando nos conocimos fue, cuando firmamos donde quiera que estés, en Nueva York, estábamos ahí enseñándole los pasos a Selena. ¿Y se le hizo difícil aprenderlo? Bueno, al principio un poquito, pero no tanto. A ella le encantaba mucho cuando nosotros hacíamos así y los pasos así. Ella siempre quería imitarnos a nosotros así, como nosotros bailábamos. Y siempre nos molestaba con los campanitos. No, pero lo hacía muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, increíble, bailaba muy bien. Es que siempre se pasaba charlando, bromeando, porque nosotros, como nacimos de Nueva York, tenemos un acento, New York, cuando hablamos. Y ella siempre cuando nos veía, New York, New York, y empezaba a hablar con nosotros, hey, what's up, yo, yo, yo. Ella y yo siempre lo pasamos charlando mucho, ella siempre charlaba mucho desde mi cachete. ¿Ah, sí, que se aburra el cachetón? Ay, bonitito, ¿eh? Y yo con ella, con los labios, yo con ella con los labios, yo la llamé, verme de chuleta. ¿Por qué, verme de chuleta? Veme de chuleta, es ese nombre. Y siempre lo pasamos así, siempre charlando. Y una vez la vimos en una presentación, y no sabíamos que ella era tan versátil, además de cantar música tejana. Y vimos una presentación de ella, ella estaba cantando música de Bobby Brown, de un montón de grupos conocidos. Y me acababa de todos los temas, y nosotros. Pero, ¿y qué pasó con la voz de Tex-Mex? De Tex-Mex, pero sí, hacía hip-hop. Y se cantaba con el micrófono y sonaba por todas partes. Y no necesitaban nada. En vez de bailar, se quedaban ahí. ¡Wow! Pero qué voz, qué preciosa. Bueno, y se ve que todavía la llevan muy dentro en el pensamiento, como vemos a Lumi con la gran camisa de Selena. Ya hemos escuchado de Álvaro Torres y los Barrio Boys, compañeros artistas, cuyas carreras se cruzaron en algún momento con la de Selena. Sin embargo, en el escenario y desde el principio, Selena contó con unos compañeros inseparables. Ellos fueron los dinos. Cuando regresemos, estaremos hablando con su hermana Suzette y un buen amigo, Pira Sudío, en este programa especial de Onda Más. Donde aparezcan los créditos, sea en un disco o en un video, aparece el nombre Pira Sudío. Y aquí lo tenemos para que nos cuente un poco más de su experiencia trabajando con Selena y los vinos. Conocí a Selena en el 89, 88. Fui con un paseo de cascatar con ella y escribí para ella junto con su hermano, Brantúnta Ligán. Sí, y una de las canciones fue La Llamada. La Llamada. Es una canción que escribimos, ya tiene años que escribimos. Es una canción que la escribimos porque queremos que Selena regañara a esas personas que han traicionado a su pareja. Otro tema que fue muy, muy exitoso fue Bidi Bidi Bambón. Bidi Bambón, 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 Bidi Bambón. Bepi, ¿tú te acuerdas la cara que hizo Selena cuando recibió ese Grammy? Sí, qué barro, cómo no, cómo se me va a olvidar. Pues yo creo que Selena siempre hacía la misma cara cuando ganaba algo, porque era una persona tan sencilla que nunca pensaba que iba a ganar, en serio. Yo me miraba bien sencilla y yo nunca me, yo nunca, yo nunca me puse a pensar, oye, sí, yo escribí canciones para Selena, o yo canté con ellos, estuve en su grupo. Pues nunca me paré a pensar en eso hasta que lo que pasó, y lo chivas, en serio que fui una persona muy afortunada de poder conocer, de conocerla y con vivir con ella, porque era una persona tan sencilla. Y yo sé que todo lo dice, pero en serio, si no la conocías en lo personal, era increíble, lo sencilla. Ella no sabía la magnitud de su fama, de lo que le di. De la imagen, de todo lo que proyectaba. Sí, como dices tú, ella llevaba su cámara a los eventos para tomar esas fotografías con los artistas, cuando en realidad se me hace que los artistas a veces querían tomar las fotografías con ella. Bueno, y finalmente llegamos al exitazo de los exitazos, que fue Amor por Vivo, que aparte fue una canción que tú compusiste, y ganó y no sé cuántos premios, que no nos alcanza las manos aquí juntas, ¿verdad? No, bien, esta canción, gracias a Dios, le dio un nivel de nacilina internacional, por Amor por Vivo, uno de los que tuvo más éxito. Fue una canción, Abraham me entregó la música, me dijo, ¿sabes qué? Pone la letra a esta canción. Y yo siempre tenía esta idea de escribir una canción de una relación entre clases sociales, y fue más que nada donde saqué la onda de Amor Prohibido, porque pues, de las clases sociales. Y tocó la casualidad que es algo muy curioso, que la canción es algo muy especial también para ellos, porque sí representa también, en la vida real, a los padres de los abuelos de Selena. Aquí estamos en el salón, donde Selena venía a trabajar en todo su vestuario, que usabas para los shows y todos los eventos, y aquí estamos con Suseth. Sí, Suseth, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ella es parte de los dinos también, tú tocabas la batería, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo piste a coger ese instrumento? Bueno, cuando estamos más chicos, A.B. ya estaba tocando el bajo, y Selena ya estaba cantando, y yo no tenía nada que hacer eso. ¡Hey, DJ! Y no me vuelvas a llamar, tratando de explicar. Y hablando de su música, ojalá de Amor Prohibido, ¿cómo fue el video? ¿Quién escribió la canción? Fue Pedro y mi hermano. ¿Irán su dinero? Sí, no, el otro es mío. Y cuéntanos, ¿este Amor Prohibido ganó los Billboard, Tejano Music, Pura Vida? Sí, sí, no, trámenlo nuestro. Y todavía... Fue el álbum más vendido, y aún el sencillo está ahí en el primero, ¿no? Claro. Sí, increíble. Y cuéntanos un poco del video, ¿dónde fue grabado este video? Fue grabado en California, en Joshua Tree. Y lo que nos contaste hace poquito con esto, es que la camisa era de Chris, la camisa blanca, que estaba abierta. Sí, estaba abierta. Sí, sí, sí. Y que estaba así, amarado. Ajá. Este de Chris también. ¿Y por qué le quitó la ropa a Chris? No sé, así, 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 así. Y ella siempre le gustaba escoger su ropa para los videos. Sí, eso y hacer el maquillaje y él lo usaba hacer el pelo muy diferente todos los tiempos. Y ahora vamos con el video, Bidi Bidi Bum Bum, que siguió Amor Prohibido. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde sale la palabra Bidi Bidi Bum Bum? Bueno, fue nomás algo, Selena, she just made it up, algo que así, que estamos tocando una vez y estamos, ella estaba nomás cantando como un reggae beat durante un concierto, un ensayo. Sí, sí. Cada quien hacía solo y ella decidió. Sí, una canción en inglés de un pescado que estaba así y... Ella quería hacer pescado y se inventó todo, ¿no? Sí, un rap. Y luego él, ella y Pedro... Beat up to you, yeah. Beat up to you, yeah. Una vez estarnos tocando y como dijo Susette, y como que un tiempecito que no teníamos nada que tocar, como que canción siguió, lo que sea, y Chris empezó a tocar ahí, started playing como un riff. Ajá. Y Aby también y entonces Selena empezó a cantar y como no había letra, no había nada planeado, empezó a decir lo que se leñera a la mente. Y lo empezamos a seguir constantemente, cada presentación lo hacíamos y a la gente le empezó a gustar bastante. Así es que entonces Abraham dijo, ¿sabes qué? Sería bueno incorporarlo, la idea y hacerlo en una canción. Entonces fue ya cuando hablamos y agarramos el concepto de la canción, me dio el material y le puse la letra y todo, y salió Biri Biri Mama. Pero pues la que empezó todo fue Selena. Cuando regresemos disfrutaremos de esta alegría de Selena que tanto admirábamos. Cuando vayamos tras las cámaras en la creación de su video, No Me Queda Más. Y hay otro estilo de música que nos trajo nuestra queridísima Selena. Esta es la música ranchera y con su video, No Me Queda Más, logró traernos esta canción tan romántica. Selena regresó a su estado de Texas a grabar este video en San Antonio, donde participó la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y también donde pasó cuatro días grabando con un magnífico equipo de producción. Pero no todo fue trabajo. En estas siguientes tomas vemos el humor que siempre caracterizó a nuestra Selena. Compartamos estos inolvidables momentos. Elina, yo sé que esto va a ser una sorpresa para el TV. No hay más. Pero no puedo verte más. His last, not mine. Nuestras vidas están tomando diferentes direcciones. Y será mejor que yo te dé mi. Para que tú puedas seguir tu sueño. ¿Estás viendo maravilloso o qué? ¿Estás cantando una nota de la canción? Sí, cariño. Lo amo. Levé, will you sing a piece of the song? I'm very tired. What? Will you sing a piece of the song, Levé? I'd love to. Which part? The beginning. The beginning. What key is it in? It's in the key that opens the trunk. The key that opens the door of the trunk. No hay más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Regresamos a nuestro especial de Onda Max, nuestra Celina. Tuvimos la oportunidad de compartir los recuerdos de aquellos que a su vez compartieron con Celina. Hemos querido que este programa sea una celebración de lo que Celina siempre dio a su público. Alegría, sencillez y sobre todo autenticidad como persona. Te invitamos pues para que la próxima semana continúes con nosotros viendo su triunfante camino hacia el crossover. A través del cual seguiremos compartiendo recuerdos de nuestra Celina. Se emociona, se emociona, ya no razona, ya no razona y me empieza a cantar. Bueno, no pensamos que era tanto trabajo hacer un video. Y también no creo que mucha de la gente piense que es mucho trabajo. Cómo hacer un show como Onda Max, pero mucho tiempo hacerlo. Yo recuerdo ese día fue demasiado caliente. It had to be about 100 degrees outside, como bien algo. Pero adentro, sin aire acondicionado, sin nada. Estuvimos compartiendo historias junto a Álvaro Torres, con quien cantó a Duo, Buenos Amigos, y los Barrio Boys, con quien Celina grabó Donde Quiera Que Estés. Siempre se pasaba charlando, bromeando, porque nosotros, como nacimos de Nueva York, tenemos un acento, New York, cuando hablamos. Y ella siempre cuando nos veía, New York, New York, y empezaba a hablar con nosotros, hey, what's up, yo, yo, yo. Ella y yo siempre lo pasamos charlando mucho. Ella siempre charlaba mucho desde mi cachete. Ah, ¿sí? ¿Te se ha burlado el cachetón? Y yo con ella, con los labios, yo con ella, con los labios, yo la llamé Beme de Chileta. ¿Beme de Chileta? Beme de Chileta, por ejemplo, y siempre lo pasamos así, siempre charlando. Celina para mí fue un personaje muy querido, una amiga bien especial, muy ejemplar, ejemplo de humildad, pese al gran éxito que tenía, porque estaba ganando todo, estaba allá arrasando con todo y sin embargo era accesible, y era una persona que hablaba con todo el mundo. Hablamos con Pira Estudio, quien junto a A.B. fue compositor de tantos éxitos. Y también estuvimos con su hermana Tuzet, quien nos ayudó a conocer un poco más de Celina. ¿Dónde sale la palabra bidi, bidi, bom, bom? Bueno, fue nomás algo, Celina, she just made it up, algo que así, que estamos tocando una vez y estamos, ella estaba nomás cantando como un reggae beat durante un concierto, un ensayo. Un ensayo. Cada quien hacía solo y ella decidió. Sí, una canción en inglés de un pescado que estaba así. Que ella quería hacer pescado y se inventó todo, ¿no? Una vez estarnos tocando y como dijo su set, y como que fue un tiempecito que no teníamos nada que tocar, como que canción sigo, lo que sea, y Chris empezó a tocar ahí, started playing como un riff, y A.B. también, y entonces Celina empezó a cantar, y como no había letra, no había nada planeado, empezó a decir lo que se leñera a la mente. Y vimos momentos únicos, de lo que resultó ser la grabación de su último video, No Me Queda Más. I'm reading the Club Lovers, look. Did you see that? I hope not. I'm very embarrassed at this very moment. I laughed and my zipper went. I hate you much. Okay. Celina, yo sé que esto va a ser una sorpresa para ti. It ain't no more. Pero no puedo verte más. It's last not mine. Nuestras vidas están tomando diferentes direcciones. Y será mejor que yo te dé el ir. Para que tú puedas seguir tu sueño. No me queda más, que aguantar bien mi derrota, y brindarte felicidad. No me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó. Hoy, en esta segunda parte, veremos su camino al crossover, con las canciones de su álbum Dreaming of You. Ahora vayamos con P.C. y Celina. Si vienen a bailar, nos vamos a votar. Si vienen a dormir, a saltan fuera de aquí. Hola a todos los fans de Celina. Aquí tenemos a Celina en On The Mask. ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias por estar en el programa. Muy bien, muy bien. Estaba escuchando el soundcheck. ¿Qué pasó aquí? Un bubu. ¿Un bubu? Te portaste mal y... Yeah, me cortaron el reviento. Cuéntame un poco sobre la música que estabas tocando. Hoy hay un medley de los setentas que estaba increíble. Sí, 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 sí. Oí, hay un medley de los setentas que estaba increíble. No le haces, no le haces, no le haces. No le haces, no le haces. Onda Max es presentado por 1-800-COLLECT para llamar a personas. Y les aseguro que fue un placer ver a Celina cantar todos los diferentes géneros de música. Algo que consagró en su último álbum Dreaming of You. Pero esto no fue una casualidad. Ahora hablaremos con el presidente de su casa disquera EMA Latin, el señor José Péjar. Aquí estamos junto a José Péjar, que es el presidente de EMA Latin y la casa disquera de Celina desde 1989. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes, todos. Gracias. Por haber venido acá a visitarnos y darnos la oportunidad un poco de hablar del nuevo material de Celina. Tú fuiste el que la firmó a ella, ¿no? ¿Qué cualidades fue lo que tuviste en ella? ¿Qué fue lo que te atrajo? Yo estaba en San Antonio con un amigo mío, que hoy en día es el presidente de mi México. Estábamos juntos, Mario. Y estábamos saliendo del Convention Center. Y de pronto hubo un ruido, no sé, la gente se volvió loca. Porque ya habíamos visto a los artistas que habíamos ido a ver. Y paramos atrás, las puertas saliendo. Y nos miramos y vimos a Celina. Y como que nos miramos él y yo y nos quedamos bastante impresionados. Entonces, fui backstage porque la quería conocer. Y quería conocer a su manager la noche que la vimos. Y yo le digo... Estaba firmando unos autógrafos y no sé qué. Y yo le digo, Celina, yo soy José Béjar de Capitol Emmy. Y me dice, yeah, right. Y me ignoró. No, pero verá, me ignoró. Entonces, y siguió ahí. A lo mejor se creó que era yo uno de los tantos, no muchachos, viejos. Que, ¿cómo se llama? Que estaba buscando casarse con alguien. Y entonces, después le dije, no, de verdad. I mean, I'm very serious. Estoy en serio. I am Jose, you know, from EMI. And I really want to meet your manager. Y bueno, el papá salió a los minutos y qué sé yo. Y pautamos un desayuno para el próximo día. Y en ese desayuno que estaba ella con su papá y el hermano y todo. Hablamos más del crossover y de hacer un disco en inglés. Que de verdad fue la visión desde ese momento. Nosotros siempre pensábamos que, bueno, iba a tener su éxito en el mercado latino. Pero nunca al extremo que lo tuvo, nunca. Y siempre con la visión de grabar un demo en inglés. Cosa que lo hicimos a los cinco meses de haberla grabado, cinco, perdón, de haberla firmado. Nosotros hicimos un demo precioso que lo tengo ahí, con tres temas en inglés, que no lo ha escuchado nadie. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir con nosotros de esa línea? Estábamos en los Tejano Awards hace, qué sé yo, cinco meses. Y uno de los premios, se lo dieron a otra persona, por accidente. Me imagino que ustedes oyeron algo al respecto. Y estábamos yo y ella y el papá. Entonces viene el director del shock, porque lo estaba filmando. Y viene y me dice, oye, que cometimos un error. Por favor, el premio le corresponde a Selena y no a la persona que se lo ganó. Entonces yo a lo primero dije, bueno, déjame ver el premio. Incluso el premio tenía el nombre de Selena. Se equivocaron y leyeron el teleprompter y no sé qué. Entonces ahora me tengo que ir a decirle todo esto a Selena. Y Selena, o sea, hay muchos artistas que en un momento dado hubieran dicho, eso es mi premio, pues vamos para allá arriba ya. Y Selena empezó a llorar. O sea, y digo, empezó a llorar. Y yo le dije, what the problem? Me dice, es que esto no le puede pasar a esta persona. Tú te imaginas cómo ella se debe sentir en este momento. La han matado, la han arruinado, o sea, etcétera, etcétera. Entonces estuvimos 25 minutos hablando yo, Selena, el papá, yo, Aby también. Después lo llamamos para convencerla de que, o sea, estaban filmándolo. Y ellos tenían que volver a filmar todo esto. Y al final del día ya nunca subió. Tuve que subir yo a aceptar el premio. Y qué sé yo, decir que estaba en el baño. Pero tuve que subir yo y a volver a filmar toda esa parte. Te agradecemos por acompañarnos, por estar aquí, por hablar maravillas de lo que era Selena y lo que va a seguir siendo en nuestros corazones. Así que muchas gracias, José. Gracias a ti. Y toda la suerte a Emi y que, bueno, que siga creciendo el talento y la música. El mundo de los fans de Selena y sus más recientes videos cuando regresemos desde Corpus Christi en un programa especial dedicado a Selena en Onda Max. Me gustaba Selena y era su sonrisa. Las personas que admiraban a Selena eran miles. Su talento sin fin, su dulzura sin medida. Un ejemplo a la juventud. Habían tantas razones por cual admirarla. Así se ven las cientos de cartas que recibimos en el programa. Como por ejemplo esta, que es una petición con 75 firmas pidiendo un programa especial para Selena. Así es. Selena nos inspiró de tantas maneras como aquí, en este verso, que dice, Selena, tu cuerpo descansa en paz, pero tu música no. Siempre seguirá tocando en el corazón de aquel que a ti te admiró. Y siempre serán olvidables para todos ustedes y nosotros. En Onda Max tuvimos un gran concurso donde Oscar Zúniga de San Bernardino, California, fue ganador. Esta fue la carta que nos mandó su esposa. Estoy entrando a este concurso esperando con todo mi corazón ganar. Si llegara a ganar, le daría los pases a mi esposo, Oscar. Él no sabe que estoy entrando al concurso. No quiero que se ilusione en vano. Oscar está perdidamente enamorado de Selena y dice que adora todo de ella. Su sueño es de ir a su tienda en Texas con esperanzas de conocerla personalmente. Pobre Oscar, lo único que puede hacer por ahora es soñar. A menos que gane este concurso, su sueño se hará realidad y será el hombre más feliz del mundo por el resto de su vida. Sinceramente, Rosalina Zúñiga. Y ahora llegamos al momento que ellos estaban esperando a conocer a Selena. Estos son los ganadores del concurso. ¿Sabes qué, Selena? Ahora vienen los concursantes que ganaron el concurso. ¿Qué te parece? ¿Te gusta conocer a tu casa? Claro que sí, me encantaría. ¿De dónde estoy? ¿Cuál es su nombre? Están verdaderinos. Yo me llamo Oscar Zúñiga, Luis Timón Zúñiga, él es de Los Ángeles. Bueno, bienvenida a la onda Max. Llegará el momento que estaba esperando. ¡Ah! Mira. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Mira, con flores. ¡Mira lo que te traen! Este es... ¡Ay, qué chale! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Explica, explica la maravilla de las flores, Oscar. Mira, chocolate. ¿Qué te gusta de Selena? Yo personalmente me tomo dos noches para hacerlas. ¡De veras! ¡Propia, no! ¡Guau! Mira, chéca. Pues bienvenidos. ¿Están listos para el show? Claro. ¡Qué bueno! Bueno, y aquí tenemos a Oscar que nos quiso acompañar para este especial. ¡Venga acá! ¡Venga acá, Oscar! ¿Cómo estás? A ver, Oscar, ¿por qué de todas las cantantes, de toda la gente que el público admira, ¿por qué Selena? ¿Qué te gusta de Selena? Pues a mí me gusta todo. Tiene... Su música tiene muchos mensajes para la gente joven. Y canta con amor. Es lo que más me gusta de ella. Tiene sentido en lo que canta. Bueno, ¿y cómo fue a ser tu sueño realidad? Pues... Cuéntanos, ¿cuál es lo que le comentaste a tu esposa? Pues yo le dije que yo pensé que ya era tiempo de que me iba a morir porque sí se hizo realidad el sueño de haber... de haber ganado el premio para ir a verla. ¿Y esta camisa la vas a tener guardada, parecido? Sí. ¿Enmarcada también? ¿No te la vas a poner nunca más? Sí. Una vez que me la firmó, llegué al hotel y me la quité. De ahí entonces, bueno, nadie la ha gustado ni la va a usar nadie. ¿Conseguiste el último álbum, Dreaming of You? No, en cuanto fue mi esposa a comprarlo, se habían terminado. Ah, pues te lo vamos a mandar. Sí. Bueno, hablando de este álbum, Dreaming of You, que fue el crossover a la música en inglés, una de las canciones en español fue la número uno en los charts de popularidad, que se llama Tú, Solo Tú. Fotos y recuerdos con Chris, entrevistas con Selena, su más reciente video, Tecnocumbia, y la canción que la llevó a su famoso crossover, I Could Fall In Love. Todo aquí cuando regresemos en Onda Max. ¡Suscríbete! 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 con Selena y admirar el gran público que la seguía. No solo eso, sino también ella va para Los Ángeles a firmar ahora la película con Marlon Brando y Johnny Deeb. ¿Se llama la película? Don Juan de Marco y Centerfold. En la misma ella va a salir cantando cuatro canciones con mariachi. ¿Cómo te sientes con esto? O sea, ¿vas a dar el salto? ¿Te vas a quedar con la música? ¿Lo vas a hacer simplemente para coger más exposure? ¿Qué piensas? Sí, es mala más promoción para el grupo. Ahorita queremos enfocar en la música y esto es algo, aparte de la música que nos estamos haciendo para promover el grupo, es algo muy bonito. Y la verdad, estoy encantado totalmente para estar invitada para hacer algo con Marlon Brando y Johnny Deeb. Es algo guau. Tremendo. Tenemos 45 mil personas detrás de nosotros ahora mismo que han venido a ver a Selena. Señores, es simplemente increíble. Gracias otra vez. A ti. ¿Y cuál es tu programa favorito de Univision? Sí, Onda Max. Una Max. Gracias. Hubo tres hombres muy importantes en la vida de Selena. Abraham, su padre, quien desde muy temprano notó el talento en su hija y lo propulsó. Él fue pilar de guía y fuerza en su carrera artística. A.B., su hermano, con quien ya hemos compartido y cuyo genio musical contribuyó a su carrera. Y su esposo Chris. Chris fue miembro de los Dinos desde el comienzo de esta agrupación. Ahí fue donde conoció a Selena y a pasar de los años se enamoraron y se casaron. Un guitarrista de primera, Chris desarrolló un estilo único de interpretación que llevó a las canciones de Selena. Escuchemos pues esta calidad interpretativa en fotos y recuerdos. ¡Suscríbete! 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 Tengo un recuerdo de ti Y siempre me hacía tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Ese timido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Solo como si recuerdo Hola que tal amigos yo soy Celina Ahora vamos a ver el más reciente video de Celina y los Dinos Tenga mientras aquí en Onda Mad I forgot to bring out my hand I was like just like ¿Qué tal amigo? Habla Celina y los Dinos Y ahora vamos a ver el nuevo video El más reciente video aquí en Onda Mad ¿Qué tal amigo? que tal amigo que tal amigo que tal amigo habla Selena y los dinos y ahora vamos a ver que tal amigo y aquí estamos con la extraordinaria Selena y extraordinaria porque la voz y el talento de esta joven tejana la ha llevado a un nivel casi internacional, bueno, internacional ¿cómo estás? gracias por estar aquí nuevamente gracias, siempre fue un placer cuéntame algo, tú creciste en Estados Unidos te creaste aquí, hablas perfecto inglés ¿por qué te metiste a cantar en español? ¿por qué escogiste en español? ah, pues la verdad, aunque mi español es un poquito corto, yo siento que soy mexicana me siento muy orgullosa de mis raíces y desde chiquita empezamos tocando la música tecana aparte de cantar música en inglés música country y fue algo muy natural para nosotros en tu tiempo libre yo sé que tienes tiendas de ropa, de luquería diseñas ropa, qué interesante ¿cómo comenzaste todo esto? desde chiquita, yo pensé que yo iba a ser una diseñadora de ropa y pues no estoy yo así pero estoy haciendo algo aparte de la música que me encanta me encanta la ropa yo creo que cualquier mujer le gusta la ropa zapatos, hijos de hijos de hijos así nada, mándame, mándame el paquete por favor, me los pongo todos aquí y me encanta y por lo tanto fue muy fácil para mí entrar en diseñando ropa desde chiquita empecé diseñando mi ropa y también los patrajes de los muchachos en el grupo y pues ahora tengo la oportunidad para ser a la mujer de la música y diseñando la ropa tengo mis estéticas para una mujer ¿cómo se llama? Selena, etcétera y me enamorado y aparte de eso es un boutique donde viene la guía de ropa también tenemos el perfume que va a salir en el año que perdemos en el 95 va a salir nos vamos a salir con el perfume en México ¿y cómo se va a llamar? Selena 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 te felicito gracias otra vez por estar aquí siempre con cosas más interesantes cada año así que te veremos pronto gracias ok, gracias bye en milán la compañía disquera de Selena logra una vez más complacer a los seguidores de esta gran cantante produciendo un video para el tercer sencillo de su álbum Dreaming of You esta es Tecnocumbia este estilo identifica ya el estilo musical que estaba desarrollando Selena mezclando el ritmo tradicional de la cumbia con las nuevas influencias de la música pop una vez más demostrando que no solo es capaz de cruzar fronteras musicales sino también de unirlas y cuando regresemos la exclusiva en este especial de Selena Dreaming of You en Premier Nuestro 94 Selena siguió cosechando éxitos y su presentación esta noche fue una de las más admiradas ¡Suscríbete! 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 Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que la veo pasar Mi corazón se lo que sea, canta así, cada vez que la veo pasar Me empiezo a palpitar así, así Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Biri biribamba Muchas gracias Hicimos el soundcheck y aquí preparándote antes de montarte al escenario, ¿cómo te sientes? Me siento relajada, contenta Ya descansaste, tomaste estos ocho vasos de agua No, de Coca-Cola Mira, mira cómo se mete Eso es lo que come antes de subir al escenario Sí, todo jump, pues es mi dieta Es toda la energía, toda la azúcar, ¿no es cierto? Es cierto Selena, ¿qué te vas a poner? Botas y un bathing suit Es un diseño dibujado por mi Es muy original Este es Selena, hoy Sí De su álbum Dreaming of You disfrutamos en la primera parte de este especial Tú Solo Tú Y hoy, Tecnocumbia Ahora veremos en exclusiva el video de la canción tema de este álbum que se titula Dreaming of You Cuando regresemos, I Could Fall In Love No te vayas Y llegó el momento de despedirnos con la canción que al fin llevó a Selena a su tan soñado crossover Y esta es la canción I Could Fall In Love Donde le muestra al mercado anglo la calidad de su voz y el sentimiento de su interpretación Todos sabemos que queremos seguir compartiendo el recuerdo de Selena Y por eso hemos hecho este programa tan especial con mucho cariño Nos vemos la semana que viene con más de la mejor música latina Y hoy más que nunca los dejamos con el mensaje de paz y amor Aquí en Onda Max ¡Gracias! 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 ¡Gracias!